Muchos consideran que The Legend of Zelda Link's Awakening es su entrega favorita dentro de esta legendaria saga. Lo más sorprendente es que estamos hablando de un juego de Game Boy, una portátil limitadísima en potencia, que no evitó que Nintendo nos ofreciese una auténtica obra maestra por la que no ha pasado el tiempo, y que hoy recordamos no solo con gran cariño, sino como uno de los títulos más especiales. Este proyecto nació desde una base puramente pasional, consiguiendo reunir a algunas de las mayores mentes creativas de Nintendo en un desarrollo que ellos mismos definieron como actividad extraescolar. Entre las influencias aparecen series como Twin Peaks, ya que crearon multitud de personajes que pareciesen sospechosos, dando pie a un elenco de secundarios de lo más extravagante. El objetivo era crear un The Legend of Zelda sin ataduras, y en el que pudiesen experimentar con todas esas ideas que se quedaron en el tintero con Alien to the Pass. El resultado fue un videojuego inolvidable, y que sigue siendo perfectamente disfrutable. No en vano, aquí encontramos algunas de las mejores mazmorras y puzles de toda la saga. La gran N ha decidido que ha llegado el momento de recuperar esta joya, y este mismo año recibiremos un prometedor remake para Nintendo Switch. De momento, lo único que hemos podido ver es lo enormemente fiel que será al material original, algo que agradará a todos los fans. Gracias a ello, cualquiera que haya jugado a esta aventura en Game Boy, será capaz de reconocer todas las localizaciones que nos han enseñado, manteniendo incluso la misma disposición de elementos, personajes y enemigos. Desde el primer momento nos han dejado bien claro, que pretenden mantener intacta la experiencia original, a la vez que se actualizan gráficos y controles. De esta forma, aunque se ha mantenido la cámara aérea, todo lo que veremos en pantalla está realizado en tres dimensiones, con un estilo súper deformado para personajes y enemigos. Esta decisión ha chocado entre los que esperaban algo más maduro y estilizado, pero no deja de ser un estilo totalmente adoptado de la versión de Game Boy, una actualización que nos ha encantado. Los controles también han recibido una interesante revisión, y todo apunta a que ya no tendremos que abrir el inventario cada tres pasos, tal y como ocurría en el original, donde solo podíamos tener dos objetos equipados, debido a las limitaciones de los botones de Game Boy. Esto asegura una experiencia mucho más cómoda y agradable, así como un mejor ritmo de juego. Por lo demás, todo apunta a que mantendrá la misma historia y estructura, ofreciéndonos una odisea que nos llevará a explorar la isla y adentrarnos en sus peligrosas mazmorras, para encontrar la forma de escapar de esta misteriosa tierra, a la que Lynn llegará tras un naufragio. Aquí nos gustaría destacar que esta fue la primera entrega de la serie, en ofrecernos una historia elaborada, con interesantes misterios y sorprendentes giros de guión. Otro detalle que nos ha llamado mucho la atención, es que las pocas salas que hemos visto de las mazmorras son idénticas a la versión original, así que no parece que vayamos a encontrar cambios en los puzles, ni en su diseño, aunque siempre es posible que se guarden alguna sorpresa. Todavía tenemos muy pocos detalles sobre este esperado remake, aunque la simple idea de poder disfrutar de esta obra maestra en Nintendo Switch y hacerlo con un nuevo apartado audiovisual, controles mejorados y manteniendo todo el encanto del original, son motivos más que suficientes para incluirlo entre nuestros videojuegos más esperados del año. ¡Gracias!